Este 19 de abril, cuando Venezuela celebra o conmemora un día más de lo que es la gesta de independencia, la oposición activa lo que ha denominado la ruta revocatoria. Nos encontramos con la señora Mixi de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se encuentra detenido. ¿Cuál es la significación de este día y la activación del pueblo venezolano con miras al revocatorio? Hoy como el mundo puede ver, queridos hermanos, sobre todo me dirijo a esos hermanos venezolanos, que están afuera, estamos unidos más que nunca. Bajo la figura que sea, nosotros vamos a lograr que el cambio que la Venezuela que hace 17 años teníamos vuelva. Tengamos fe, tengamos esperanza. Venezuela no nació en un cuartel, Venezuela nació en una plaza y esa plaza significó ese primer día, ese primer grito de libertad que se diera un día como hoy, 19 de abril, se pidió fue democracia. Y la democracia es lo que vamos a recuperar juntos. Es una muestra de este ámbito donde estamos, que nosotros los venezolanos en un momento dado, como oposición que somos, somos variopintos. Pero estamos unidos realmente para pedirle al presidente Maduro que se termine de dar cuenta que, uno, hay que hacer un diálogo, un diálogo sincero, no un diálogo falso, no un diálogo formado, conformado por gente tuya y no gente que piensa diferente a ti. Hay que hacer lo que siempre se debió haber hecho hace 17 años, que era llamar a la oposición y decirle qué ideas buenas tienen ustedes para Venezuela y habernos unido. Hoy no hay tiempo, hoy hay que cambiar y por ello estamos aquí pidiéndole a Tibisay Lucena que tiene que entregar cuanto antes esa planilla, que ya sabe que es constitucional hacerlo y que no nos vamos a quedar tranquilos hasta que lo haga.